Música Nos estamos ofreciendo a las ricas hamburguesas, papas a la francesa, los ricos frappés, aquí ofrece la delegación, todo a precios populares. ¡Dásele! Música Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. De las anillas en la cuna, de Belén, campanas de Belén, de Rosas de Belén, de Rosas de Belén, de Rosas de Belén. Música 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 Gracias. Gracias. Vayan pasándole para que no se amotoren aquí los niños. Vayan caminando. Vayan caminando. Vayan caminando. Sí, es que es ya. Lo de la preparatoria, no preparatoria abierta, preparatoria normal. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!